Dragon Quest es para mí el mejor JRPG de estilo clásico que puede tener toda esta nueva generación de videojuegos de rol japonés. Sí, incluso por delante de Persona 5 y The Like a Dragon. ¿En serio? ¿Cómo así? Para los más viejos como yo, la onceava entrega nos transporta hacia un viaje en el tiempo mostrándonos con el lenguaje del videojuego, la configuración de una propuesta jugable nacida en base a todo aquello que nos encantó de los anteriores Dragon Quest. Una propuesta que además se muestra y se cuenta como un homenaje hacia la franquicia y también como una despedida a años de consagración de una fórmula jugable exitosa. Exitosa por lo menos para el nicho y obviamente para Japón. Para los más jóvenes, incluso para los que no han jugado Dragon Quest en su vida, será el mejor JRPG que podrán jugar no solo para adentrarse en la franquicia, sino que también para adentrarse al rol clásico de los 80 y 90 por medio de un filtro moderno, bello y por sobre todo lleno de contenido que va desde el primer Dragon Quest hasta el 9 literalmente y también metafóricamente. Lo anterior dicho configura una fusión perfecta entre lo clásico y lo moderno manteniendo en mente una constante y por qué no tarea pendiente de Dragon Quest, intentar enamorar a todo ese accidente que queda por maravillar. Como demanda la tradición en este canal toca primero hablar del gameplay. El sistema de batalla de la onceava entrega se inspira muchísimo en anteriores títulos y también se le agrega algunos matices o más bien cambios que de alguna manera modernizan o mejor dicho hacen más viable y cómoda mecánicas clásicas. Fíjense en que las batallas ya no son aleatorias, pero ojo, esta mecánica ha sido una tendencia de The Dragon Quest 9 y por supuesto en esta onceava entrega cumple ciertas funciones ya conocidas en el mencionado 9 y en remasterizaciones como el del 8 de 3DS. Dotar de comodidad y control de cómo, cuándo y dónde el jugador quiere batallar para de esa forma aliviar la dificultad. Lo anterior no quiere decir necesariamente que la dificultad baje, sería más preciso decir que el jugador tiene control, mayor control. Pero tú te estarás preguntando, ok, mayor control, pero ¿de qué cosa? Muy fácil la respuesta, en Dragon Quest XI todavía existe la más básica y fundamental base germinadora de dificultad clásica del rol japonés ochentero y noventero de por ejemplo la saga de Erdrick. El desgaste, esa es la cosa de la cual tú videojugador tienes mayor control, el desgaste. Sí, no hay que negar que Dragon Quest en general como franquicia tiene una dificultad media alta, pero aún así considero que es el desgaste el verdadero verdugo, en especial para los más nuevos en el género. Cambiemos de escena para un ejemplo. Imagina que estás jugando Dragon Quest VIII como pony encantado y de pronto accedes a una mazmorra y luego de unas cuantas batallas, aleatorias por supuesto, llegas con el jefazo. Es probable que con una buena estrategia y con el leveleo que te dieron tus encuentros anteriores sea suficiente para superar el desafío, pero oh no problemas, gastarte todos tus objetos para recuperar puntos de magia y apenas tienes para una miserable mini curación. Estoy cansado jefe. Valiste 3 hectáreas de porquería, pero eso se debe al desgaste. Sin embargo con combates no aleatorias evitas ese escenario porque tú decides si peleas o corres por tu vida. No obstante el desgaste controlado por decirlo de alguna manera, tiene otro efecto digamos secundario para los jugadores. Ahora las batallas al no ser casi obligatorias provocan que el juego pierda el control en proporcionarte leveleo constante. Así es, ahora levelear es una responsabilidad que recae con más fuerza en tus hombros. En otras palabras ten mucho cuidado de que no se te olvide levelear. El leveleo y en especial el desgaste no solo dirige al jugador a hacer uso de objetos curativos, algo muy típico de todo Dragon Quest, sino que también dirige a optimizar las batallas. Es decir, si tú usabas 5 turnos para derrotar a los enemigos con un gasto de 20 puntos de magia, entonces sería muy bueno que ahora lo hicieras con 3 turnos y con un gasto de 10 puntos de magia. Como ya dije, es esto la base de la dificultad de toda la franquicia y el 11 no es la excepción. Es más, la forma en que te hace vivir y experimentar esta esencia jugable es muy particular. Para más detalle adentrémonos en el sistema de batalla. Empecemos por lo más básico y primordial. Esta es la interfaz de una batalla. En la esquina inferior izquierda tenemos los comandos clásicos de prácticamente la mayoría de todos los Dragon Quest. Ataque, conjuros, defensa, habilidades, objetos y equipo. Es esta selección de acciones las que funcionan como cualquier JRPG ochentero o noventero. Es decir, el jugador puede atacar con golpes físicos, puede conjurar una variedad de hechizos ya sea para provocar daño al adversario, ya sea para curar a sus combatientes, o ya sea para infligir estados alterados e incluso buff y debuff. También puede usar el comando de defensa para bloquear ataques de daño masivo. Puedes usar las habilidades particulares de cada combatiente para dotar de variedad y adaptabilidad a la estrategia de combate. Y por supuesto puedes usar objetos como soporte e incluso cambiar la equipación. Si bien hay comandos relativamente recientes en comparación a los títulos de NES, por ejemplo el comando de habilidad, aún así los combates de Dragon Quest XI se juegan y se sienten como los combates más clásicos de toda la franquicia, como en la trilogía de Erdrick, ya que todas estas acciones se desarrollan en los tradicionales turnos que se ordenan según el atributo de velocidad. El que tenga mayor velocidad comenzará primero, luego el segundo con mayor velocidad y así sucesivamente. Pero esto no es todo, resulta que en los combates de la onceava entrega no solo viven los clásicos de NES, sino que también vive una de las entregas más queridas de Dragon Quest, el periplo del rey maldito. La octava entrega proporcionó una de las mecánicas más divertidas e interesantes, su nombre es Mentalización. Dicha mecánica funcionaba como un comando que permitía bufear, o sea aumentar el poder de la siguiente acción del jugador en 4 niveles acumulativos, 5, 20, 50 y 100, y esto incluso potenciaba hechizos curativos, o sea si una multicuración sanaba 100 HP a todo el grupo, entonces con una tensión del nivel 50 la multicuración aumentaba a 500 HP para todo el grupo. Como pueden apreciar es una mecánica que da mucha variedad, dinamismo y posibilidades para la estrategia. ¿Me creerían que en Dragon Quest XI existe algo parecido? Su nombre es Inspiración, su funcionamiento es el siguiente. Cada vez que uno de tus combatientes recibe daño de cualquier tipo, acumulará un brillo azul que indica visualmente el nivel de Inspiración. En su máximo brillo el combatiente entrará en el estado Inspirado, lo cual le proporciona un buff en su resistencia, agilidad y probabilidad de crítico. Además se activará el comando Poderes de Inspiración. Dichos poderes puede realizarle un combatiente inspirado o incluso dos combatientes inspirados al mismo tiempo, y una vez usa ser comando la inspiración se termina. ¿No les parece que ambas mecánicas se parecen? Para explicarlo en sencillo, la inspiración es una mentalización pasiva, duradera y restringida. Es decir, ahora no bufea tu próxima acción, sino que bufea tres atributos restringidos. Puede durar más tiempo siempre y cuando no seas un poder de inspiración, de hecho puede durar por más de un combate. Y es pasiva porque el jugador recibe la inspiración, mas no decide cuándo la recibe. Que sea pasiva, o sea que no dependa de ti, tiene un propósito. Dejar vía libre a que cada mecánica tenga su momento para brillar, y su momento para evocar en ti una determinada herencia. Mientras estás disfrutando de un combate que tiene la esencia de esos títulos antiguos, la programación del juego prepara la inspiración para que en los combates más épicos y desafiantes sientas también la esencia de la mecánica que tanto renovó a los títulos más contemporáneos de la franquicia. Esta es una de las tantas formas en que la onceava entrega combina lo clásico y lo contemporáneo en una nueva configuración jugable. Si me lo preguntan a mí, es brillante. Más allá del sistema de batalla no hay mucho que mencionar en el gameplay. La exploración del mapa del mundo funciona y se siente como en todo Dragon Quest de la línea principal. O sea, un mapa semiabierto con bastantes objetos y localizaciones que el jugador no podrá acceder luego de varias horas de juego después, y con alguna que otra habilidad como requisito. Además, su presentación visual está muy inspirada y mejorada en base a la exploración de cámara en tercera persona de Dragon Quest VIII. El comando de habilidades en cuanto a su acceso funciona de una manera algo similar al sistema de destrezas de la octava entrega. Con la diferencia de estar presentado en una forma de mosaico donde cada panel correspondiente a una habilidad, puede o no puede ayudar en desbloquear las habilidades que la rodean. Cada habilidad está asociada a un arma o característica particular y créanme cuando les digo que dichas habilidades son una amalgama muy buena para las builds. Las misiones secundarias son presentadas con una interfaz en forma de lista y con instrucciones al más puro estilo de la novena entrega. Y para darle un poco más de crédito a Dragon Quest XI, tenemos la Forja Fantástica y las Mazmorras. Por una parte, la Forja Fantástica es para mí el mejor minijuego de toda la franquicia. No solo porque sea divertido, sino que también porque fue enlazado a una mecánica. Crear armamento a partir de materiales que el jugador recolecta en su aventura. Por otra parte, las Mazmorras tienen una pretensión propia de esta entrega. Intentar ser sencillas, divertidas y cortas. De esa forma se le da más tiempo en pantalla al increíble sistema de batalla. Y también a la historia local provoca que el jugador siente un ritmo fluido al no tener tantas interrupciones entre cada suceso de la narrativa. Incluso aprovechan para introducir la mecánica de montar a ciertos enemigos abatidos. Y así usar habilidades para vencer ciertos obstáculos de las Mazmorras. Eso sí, si bien la dificultad y la exploración es primordialmente accesible. Si hay que decir que como todo buen Dragon Quest, los jefazos te pueden dar un susto. Y qué decir de las opcionales que serán una tortura. Lo huelen, ¿verdad? Muchas entregas de Dragon Quest viven en este JRPG y todavía tengo más cosas que mostrarles. El diseño visual de Dragon Quest como franquicia es probablemente un sello que ningún otro RPG puede igualar. Y es que cómo se puede igualar este coloso, Akira Toriyama. Lo curioso y bonito del diseño visual radica en que los diseños de Toriyama han sido usados, elaborados y actualizados desde la primerísima entrega. O sea, hay monstruos icónicos y clásicos como el slime que ahora en Dragon Quest 11 luce toda su genialidad del pincel de Toriyama. Gracias a gráficos contemporáneos. Nunca antes la genialidad de Toriyama se había visto también en las pantallas de todos los videojugadores. Para mí esto es una unión entre lo clásico y lo moderno que mejora todavía más con la animación del videojuego. No solamente los protagonistas y NPCs tienen un respetable abanico de comportamientos que dan vida a sus modelados y diseños, sino que también las cinemáticas son más ambiciosas en cuanto a coreografía y a efectos. Todo este cúmulo de virtudes tienen como consecuencia la configuración de poblados, zonas y ciudades más vivas que nunca, variadas y bellas de toda la franquicia. E incluso algunos escenarios según mi opinión están inspirados en anteriores títulos. Por ejemplo, miren el volcán del monte Sushi que se parece un montón al volcán donde Ortega luchó con el dragón en la intro del tercer título. El árbol de Yggdrasil parecido al Yggdrasil del 9. E incluso si me apuran hasta la fortaleza del terror tiene un aire al castillo de Raptor del 8. Los más fans de esta saga del JRPG de seguro verán más cameos y referencias en lo visual, mientras que los más nuevos sepan que no solo están viendo un diseño exclusivo del 11, sino que están viendo un diseño clásico histórico de todos los títulos e incluso los spin-offs. La última parada antes de la historia es la banda sonora y aquí verán la muestra máxima de cómo la onceava entrega se suye al OST de toda la franquicia para una nueva configuración. De seguro algunos estarán pensando, oye, pero eso no significa reutilizar el soundtrack? Aguanta, no es copiar y pegar, es actualizar las melodías, ubicarlas en distintas cinemáticas, distintos momentos y en distintas funciones, y por último es usarlas porque son demasiado buenas. Póngale música maestro. El 1. El 2. El 3. El 4. El 5. El 6. El 7. El 8. El 10. Y ya para darle más crédito al 11, aquí tienen una de sus melodías exclusivas. ¿Cuál melodía te llamó más la atención? Déjalo en los comentarios. Recomiendo jugar la versión definitiva S, ya que en esta versión la OST es sinfónica, lo cual creo yo es mejor que la sintética de la versión estándar. Dragon Quest XI no solo presenta una historia llena de paralelismos y semejanzas en cuanto a sucesos, personajes, nombres y localizaciones de anteriores títulos, sino que también tiene semejanza en la forma de contar y en la sensación que evoca. Para mostrarles esta idea, dividamos la historia de la onceava entrega en tres actos, cada uno con una determinada herencia. No se preocupen por los spoilers, porque lo voy a contar, solo voy a contar lo necesario para que entiendan la idea. El primer acto comienza con el 16º cumpleaños del héroe, lo cual conmemora y inaugura su mayoría de edad según las tradiciones de su pueblo natal Peñalabría. Adicionalmente, la madre del héroe cumple con la última voluntad de Tizón, el abuelo y figura paterna de su hijo. Contarle al protagonista que él es la reencarnación del luminario y que para cumplir su destino debe dirigirse al reino de Eliodor y mostrarle al rey Cornalino el alhaja de Dundrasil como prueba de su identidad. El héroe llega al reino de Eliodor y le demuestra a Cornalino su identidad. Sin embargo, el rey, quien está controlado por Mordegon el Señor Oscuro, ordena a su ejército el arresto del luminario. En la prisión el héroe conoce a Eric un ladronzuelo y juntos logran escapar de Eliodor. Sin embargo, Cornalino ordena a Jasper y Hendrik ir en la cacería del héroe. De esa forma los dos muchachos comienzan su escape pasando por diversos poblados, conociendo a sus lugareños y también sus problemas. Es más, en el camino conocen a sus demás compañeros de viaje y también descubren las cochinas conspiraciones y verdades ocultas detrás del destino del luminario y de Mordegon. Sin duda alguna, los puntos más álgidos de este primer acto radican en el encuentro entre el cazador y la presa. En más de una ocasión los protagonistas deberán despistar a Hendrik y Jasper, o incluso combatirlos para poder cumplir con la misión, recolectar los seis orbes que activan el camino hacia el árbol de Yggdrasil que guarda en su interior la espada de la luz capaz de derrocar a Mordegon. Persecución, cazador y presa. ¿Estas palabras no les suenan de algo? Exactamente, es muy similar a la forma de contar de Dragon Quest VIII. En la octava entrega el héroe y sus amigos deben perseguir a Dolmagus, el villano y antagonista de la historia. Mientras se desarrolla la persecución los protagonistas también conocen poblados y también descubren las cochinas conspiraciones detrás de Dolmagus. Y adivinen, los momentos más álgidos están justamente en el encuentro del cazador y la presa. La única diferencia es que los papeles están invertidos. En el 8 el jugador es el cazador, mientras que en el 11 el jugador es la presa. Súper alucinante, ¿verdad? Pero hay otro detalle más. La onceava entrega prioriza muchísimo las subtramas en las ciudades y pueblos que los protagonistas visitan. Lo genial de esta pretensión narrativa y jugable es que dichas subtramas no se sienten totalmente desligadas de la trama principal. Siempre tienen alguna conexión ya sea directa o indirecta. Tomemos el caso de Aguasaki, el pueblito donde el héroe y Eric conocen a Serena y Verónica. Dos muchachas muy importantes porque son ellas las que le revelan al jugador detalles importantes de la trama principal, a medida que resuelven y conocen la historia y problemáticas de Aguasaki. Lo mismo sucede con el reino de Galópolis, donde los protagonistas conocerán la geopolítica y las relaciones internacionales de los pueblos de Erdrea, a consecuencia de la expansión de las monstruosidades de la oscuridad y de la caída de Dundrasil, y de paso también se introduce al que para mí es el mejor personaje de todo el juego, Ser Bando. Pueblos y subtramas. ¿Estas palabras no les suenan de algo? Exactamente es muy similar a la forma de contar de Dragon Quest IX, con la diferencia de que en la onceava entrega, las subtramas no son el elemento narrativo principal, sino que son un agregado que expande el lore, trayendo como consecuencia una historia masiva en cuanto a contenido. De hecho, hay tantos sucesos que fácilmente cuentan con bastante lujo y detalle, que no solamente podríamos contar la historia del héroe, sino que también la historia de todo Erdrea desde su nacimiento. Hay muchísimos paralelismos en el primer acto. El que más me gusta es la similitud del comienzo de la historia del once con el comienzo de Dragon Quest III. En el tercer título el héroe también comienza su viaje en su decimosexto cumpleaños, y también su primera tarea es dirigirse a un reino. Queda muy claro que la historia de Dragon Quest XI vive en los títulos anteriores. El segundo acto comienza con la derrota de los protagonistas y con el asedio de Mordegon para la conquista de Erdrea. Cada uno de los héroes termina varado en diferentes regiones del mundo y debido al caos y la decadencia deben atravesar un dilema en cuanto a la esperanza de seguir la lucha o rendirse ante la adversidad. Incluso algunos protagonistas deberán encontrarse con pasados que creían enterrados. Lo genial de este acto es cómo está contado. Cada subtrama es presentada como un capítulo y luego de que el jugador termina, se cierra el capítulo para dar inicio al siguiente. Los más veteranos ya lo saben. Esta forma de contar es la misma que usa Dragon Quest IV. Es más, la onceava entrega también hace uso del capítulo del héroe como la forma de unir a los demás capítulos para así volver a una sola gran trama principal. Incluso la forma visual en que el once abre un capítulo es igualita a la del cuarto título. Como mencioné, este acto está caracterizado por dilemas, los cuales son presentados con una fuerte carga emocional y con mucho drama, ya que los sucesos contados son súper emotivos. Yo siempre he creído que Dragon Quest V es una de las entregas e incluso la entrega con la historia más dramática y trágica de toda la franquicia. Esa carga emocional tan fuerte se siente en Dragon Quest XI. Tomemos el caso de Robb, un hombre que fue el rey de Dundrasil, pero que en cuestión de horas vio como su vida se hundía perdiendo absolutamente todo. Literalmente el hombre se quedó con lo puesto. En un mundo paralelo llamado el vacío, Robb tiene una visión de lo que podría haber sido su vida si la desgracia no hubiera llamado su puerta. Dicha visión le ayuda a entender que no hay mucho sentido en martirizarse con el pasado, ya que tal vez así debió ser porque tal vez la vida o siquiera en el destino le tenía preparado más vivencias para él. A pesar de que él ya era un viejo sabio con experiencia y batallado por la vida, él aún tenía asuntos pendientes que debía zanjar antes de poder retirarse. No sé si se dieron cuenta. Resulta que usar momentos de introspección ambientados en mundos paralelos, por decirlo de alguna manera, es un recurso visto en Dragon Quest VI, donde también se puede jugar en dichos mundos alternativos. En el caso del sexto título es el mundo de los sueños. Increíble, ¿verdad? Ya tenemos a casi todos los títulos principales en un solo juego. El tercer acto está mucho más inspirado en lo que más me gusta y en lo que más caracteriza a los desenlaces de todo Dragon Quest, en especial los más antiguos, ir a patearle el trasero al maldito villano. El héroe se reúne con sus compañeros y juntos hacen lo que siempre deben hacer en un buen Dragon Quest, buscar o forjar algún elemento que les permita acceder al escondite del villano. En este caso, y por sucesos que no contaré por ser spoiler, los protagonistas deben forjar una espada de la luz. Y eso no es todo, al igual que en el tercer título el villano no es en realidad el villano, y toda esa nueva aventura para ir de verdad por el fin de la oscuridad está en el post-game. Por obvias razones no les puedo contar muchos detalles del post-game, porque Dragon Quest XI es un juego relativamente actual. Lo que sí puedo decirle mis queridísimos es que el post-game tiene como temática principal los viajes en el tiempo. Adivinen cuál Dragon Quest tiene como temática principal el tiempo. Exactamente, el 7. Un momento, tal vez estás pensando que esto es muy bonito, pero en estricto rigor no hay 9 juegos en un solo juego. Déjame decirte que no es clickbait. Existe una historia adicional relacionada con la trama principal que consiste en que el héroe viaje por el tiempo en las eras de los anteriores Dragon Quest, para así asegurarse de que el paso del tiempo transcurra como corresponde. ¡Bum! Literalmente puedes visitar en un diseño de pixel escenarios icónicos de las anteriores entregas y mediante una simple narrativa, ir resolviendo las problemáticas para después enfrentarte al jefe más difícil de todo el juego. Ok, no están los juegos al completo, pero por lo menos están relacionados entre sí en una trama. ¡Bum! El gameplay, el diseño visual y la historia de todo este JRPG está constituido e inspirado por toda la franquicia. Para mí es como un homenaje y también una despedida. Me hace más sentido que sea una despedida porque el mismísimo Yujihori, en el aniversario número 35 de la franquicia, dijo que la saga cambiaría para siempre con la doceava entrega. Un cambio que inauguraría la nueva fórmula para el futuro de los próximos títulos de Dragon Quest. Un enorme saludo para el primer miembro del canal M.Abril L. Muchas gracias por apoyar a este proyecto. Besos para ti. ¿Jugarías Dragon Quest XI o tal vez ya jugaste Dragon Quest XI? Déjalo en los comentarios y también comenta si quieres jugar otro videojuego de la franquicia. Les dejo por aquí un video de Dragon Quest VIII para que continúen con la aventura. Nos veremos en la próxima y lo más importante, cuídense, cuídense muchísimo, muchísimo, muchísimo.